Hasta este martes, se han registrado en el país 74.560 casos de COVID-19, de los cuales 14.718 se encuentran activos y 8.134 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía. María de la Luz Miján Josborja, titular de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República, indicó que hasta el momento se han integrado un total de mil carpetas de investigación, donde el mayor delito que se indaga es peculado. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado entregará 174 millones de pesos al Instituto de Salud para el Bienestar, los cuales fueron recuperados mediante las subastas con sentido social que se realizan al poner en venta bienes incautados vinculados a diversos delitos. El Centro Nacional de Control de Energía fue notificado este lunes 25 de mayo de seis resoluciones de juicios de amparo promovidos por algunos generadores contra el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. La CNDH tiene registrado un aumento en el número de quejas por violencia de género correspondientes a abril y mayo, derivado del confinamiento por el COVID-19, por lo que urgió a tomar medidas para abordar los riesgos que enfrentan durante las restricciones pandémicas y en su cotidianidad. La primera ola de la pandemia de COVID-19 no ha terminado, por el contrario, los casos siguen al alza, advirtió el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. El gobierno español actualizó el número de decesos por COVID-19 tras hacer una revisión de los expedientes, lo que suma 283 decesos al registro actual, con un total de 27.117 muertes totales al dato histórico. Notimex. Comunicación global.